aquí vienen de los chapis verdaderamente una preciosura verdaderamente chapik están preciosas clásicos de clásicos son las capas originales año 87 88 hasta 97 tenemos chapik aquí ya en el grupo tiros chapik no 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 el número suyo tenemos a sergio valerio integrante de tilos chapi una persona muy importante y aquí tenemos a samuel quien es el encargado de poner estas chapis con esos colores brillantes donde le motivan a los jóvenes que quieran animarse nosotros lo que andamos buscando es cero velocidad no tenemos velocidad pero velocidad compartir y viajar a hacer velocidad a los pueblos perfectamente conocer pueblos diferentes pero con velocidad moderada porque verdad porque las chapis son vehículos cómodos clásicos pero para andar en comodidad muy muy importante bueno pues vemos aquí que esta chapi usa cargador usb bueno estas son adaptaciones muy muy importante en una chapi verdaderamente ya que no la traen vemos que tienes luces led ya que esta motocicleta sea por la que cada quien la acomoda a su necesidad tenemos entre las chapis pues tenemos una las que son de cloche donde tenemos cloche de mano aquí cuatro en este caso cuatro velocidades por este lado pues aquí tenemos esta este de cloche de pie de cambio de pie perfecto tenemos la otra versión que son automática verdaderamente muy interesante pues aquí nos pasamos el cambio perfecto este la chapis automática cambio de fuerza neutre y la el cambio para andar normalmente sin pasar en un cambio 100% automático es original perfecto la botella de CG le caen le caen perfectamente no hay que hacer una modificación entonces hay que hacer una modificación porque esta viene con el lado de la banda viene con un sprint y eso se le ponen en la la botella de CG que venían de banda de banda sí bueno ya lo saben mi gente perfectamente usted me dijo en cuanto a las piezas de esta chapis como como ustedes la localizan directamente la localizamos en Mao Santiago, Cambori, Lisette, La Vega, Mosca, Sotuil y Ponao perfectamente ok así que ya lo saben mi gente todo el que tenga pues una chapis pues puede conseguir esta pieza en diferentes puntos del país aunque sabemos que están bastante casas ya que hay pocas importaciones de estas piezas de las chapis en Colombia pero no hay que importar ok chau 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 chau